En este vídeo vamos a presentar el dispositivo ProcedReader. ProcedReader es un dispositivo portátil de lectura auditiva que convierte archivos de texto digital en audio y también reproduce archivos de audio. Mide aproximadamente 11 centímetros y medio de largo, 7 centímetros de ancho y 1,5 de alto. Pesa 200 gramos y viene con una funda protectora desmontable. En su cara superior cuenta con 13 botones, un LED que indica si el dispositivo se encuentra encendido y un parlante. En su cara lateral superior se encuentran los conectores del dispositivo. Tenemos un puerto USB que sirve para conectar un pendrive o memoria externa, un jack de audio para conectar auriculares o un parlante externo y un puerto micro USB para cargar el dispositivo y conectarlo a una computadora. El dispositivo tiene una autonomía aproximadamente de 6 horas de uso y se puede utilizar mientras se está cargando. El cargador viene incluido. Proced Reader puede leer documentos de Word, PDF accesibles, archivos TXT, RTF, libros en formato EPU y DAISY. Reproduce formatos de audio WAV, MP3, WMA y FLAC. Los archivos se pueden leer desde un pendrive o memoria externa conectando el mismo al puerto USB ya mencionado o cargándolos en su memoria interna que es de 8 GB conectando Proced Reader directamente a una PC a través del puerto micro USB. Durante la lectura, el usuario podrá desplazarse por hojas, párrafos, oraciones y palabras, aumentar y reducir la velocidad de lectura, marcar oraciones para armar un resumen y exportar un documento de Word para poder compartir, deletrar palabras y marcar páginas. Proced Reader siempre recuerda la página, párrafo y oración donde se abandona la lectura y el tiempo donde se dejó de reproducir un audio. El usuario podrá crear y modificar carpetas y su contenido desde el dispositivo o conectándolo a la PC. Proced Reader se puede configurar para que lea en español, inglés e italiano. En futuros videos mostraremos en más detalle el funcionamiento del Proced Reader. Proced Reader